En el Tribunal Electoral critican las encuestas por tener un tinte excesivamente sensacionalista. El presidente del Tribunal Electoral en Cochabamba cuestionó la forma en la que se presentan las encuestas de intención de voto. Asegura que a su criterio estas son extremadamente sensacionalistas y lamentó que en algunos casos incluso den por ganadores a ciertos candidatos. Sí, lo mismo hemos hecho una evaluación a través de un trabajo de monitoreo del servicio intercultural del Tribunal Electoral. Y nos parece que se rodea de excesivo sensacionalismo el anuncio de los resultados de estos estudios de opinión. Es más, en algunos casos ya se los da como no solo virtuales ganadores, sino como si realmente hubieran ganado la justa electoral. Y no se olviden que el día de la votación ha sido fijado para el domingo 7 de marzo. Y el 7 de marzo y después de unos cuatro días conoceremos realmente quién es el nuevo gobernador de Cochabamba, quién es el nuevo alcalde del municipio de Cochabamba y quiénes son los nuevos alcaldes en los 47 municipios que tenemos en el departamento. Repito, el tono, la forma, el modo, el sensacionalismo, la reiteración, cómo se promocionan a determinadas personas, etcétera, etcétera. Si ese mismo trabajo se lo hiciera con mayor ecuanimidad, con mayor respeto para el resto de los candidatos, creo que realmente se estaría cumpliendo el objetivo y los fines de estos estudios de opinión.